Música Soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, vida, vida es un sueño, cuando yo quiero, no miento, soy muy sincera Y soy como las sabiosas, ando de suelto a suelto, yo sé que la vida es gorda, y que también es la de dos Música Y si yo fuera, no voy a llevarme a dar, déjale un sol con el sol, y la fuerza se acarga Y si yo fuera, no voy a llevarme a dar, déjale un sol con el sol, y la fuerza se acarga Música Y que no lo vamos a llevar, tremenda, un pizorón de mierda Música Música Y que no lo vamos a llevar, un chocabate Música tu puño de tierra un saludo vida pronto se acaba un viejo y el segundo guarde el recuerdo queda yo en vuelta voy a llevarme y no nos vamos a llevar nada 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 ay 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 que ya no puedes lo más tu puño de tierra